Nos encontramos en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de Bogotá, el cual será el punto de encuentro para el concierto de Karol G hoy y mañana. En horas de la noche la artista colombiana se estará presentando, donde se espera una afluencia de 45 mil personas para este concierto. Se cerraron diferentes puntos de la ciudad para un mejor ingreso y que asimismo la movilidad sea mucha más sencilla. ¡Cuál es la salida de la televisión! ¡Gracias! ¡Deja Guayaquil y Santo Domingo! ¡Ya está! La bichota es todo un movimiento entre amigas, vinimos a gozarla, a pasarla rico, escuchando a Karol G obviamente porque la amamos. Obvio y también porque ya pues Colombia es lo máximo también para rumbear. Yo vengo de Medellín, tomé un vuelo hoy al mediodía, desde las 8 de la mañana mi maquillador fue, me arregló, me arreglé el pelo, volé aquí y literalmente llegué directo acá. La mejor experiencia fue que nos acabamos de ganar las boletas las dos, o sea, no teníamos boletas, entonces ya tenemos boletas. De Quito, Ecuador. Nos encanta la música, el mensaje que da ella de mujer empoderada, toda bichota y también porque, bueno, no fue a Ecuador, entonces la parte más, lugar más cercano era venir acá a Colombia. Sus canciones, su música, su actitud es colombiana. Sí, todo eso y pues es Karol G. Karol G marcó un antes y un después en la vida de nosotras, yo creo que en todas las, en las vidas de todas las mujeres, es decir, nos enseñó a que podemos superar cualquier reto y nos enseñó a ser fuertes, a ser independientes, a querernos, a ser valoradas, a buscar el amor propio y bueno, Karol G es muestra de que sí se puede salir adelante siendo mujer, con principios, con valores, con respeto y con amor. Aquí estamos. Esto ha sido la locura, lo que es Latinoamérica, como venimos con Karol G en todos los países, en todo lo que es Medellín, esta gira ha sido la mejor. Bogotá se lució, se lució la gente que viene para este gran concierto de esta noche. La gente sigue comprando, la gente sigue en todos los puntos, en todos los lugares donde se está vendiendo el producto, como es la gorrita, la cinta, las balacas, el sombrero de Karol G, todo, todo se está vendiendo. Uy, para mí, como para los mismos comerciantes que fabrican las camisetas, los bordados, todo, ha sido un éxito para todo el mundo, para todos los comerciantes, para el comercio de Bogotá, muy bueno. Porque mañana será bonito. Esperemos un poco de lo que ha hecho en otros países, lo que hizo en Medellín, pues esperamos que, no lo hemos visto, pero tengo idea de que sí, o sea, como que hace que todo el público participe y esté con ella, entonces como que esperamos esa sensación. La verdad sí fue difícil, fue un poco difícil, nosotros pues vamos a ir para preferencial. Tuvimos la suerte, la verdad, no fue como sencillo conseguirles, pero se logró, ahí se logró. Igual por página y pues esperar de que se lograra conseguir los tres. La fuerza como mujeres, como esa valentía, la disciplina, porque yo digo que es una artista que tuvo demasiada disciplina para llegar, porque ya muchísimos años atrás, desde que se presentó en Factor X, y pues llegar hasta presentarse aquí en el campín, y no solo en el campín, se ha presentado muchísimo, y participar con Shakira, o sea, yo creo que para ella ha sido un gran triunfo, y pues es una gran inspiración para las mujeres. Todo lo que hemos visto en redes sociales, que se ve como que es un festival súper divertido, que ella trae artistas increíbles, sorpresa, que tiene un montón de cosas divertidas en el inicio, en la entrada, entonces todo lo que hemos visto en redes sociales ha sido como un vengan al concierto. La verdad fue súper rápido. Apenas salió el primer día de la preventa de Karol G, una fila virtual de 40 minutos, de hora y 40 minutos, entonces conseguimos las boletas el primer día que salieron. Yo la verdad no pensaba venir. Mi boleta salió hace tres días en una historia de Instagram, al precio de que la vendieron, y yo dije, es mi momento, y justo nos tocaba en la misma locación, y yo dije, es el destino, el destino quiere que vaya, y vine. Lo que siempre transmite, yo siempre he dicho una cosa, este es mi segundo concierto, el primero fue en Medellín, y eso no es un concierto, es una terapia, es como ir a un psicólogo, porque tiene una energía infinita, y todo lo que le transmite a uno el amor, el acompañamiento, la tusa, excelente, nos hace sentir empoderadas, infinitamente empoderadas. Mira donde ella estaba tan abajo, y mira la obra donde está. Ha sido un camino muy largo, y eso lo motiva a uno a seguir para adelante. Las mujeres somos capaces de todo, que somos poderosas y fuertes. Sí, que nos ayuda a empoderarnos. Que siempre podemos resurgir como el ave fénix, no importan las adversidades. Desde que salió el concierto, queríamos venir, pero pues, boletas fueron rapadas, vendían muy rápido, y fue imposible. Inolvidable, algo que no se va a repetir. Igual, es un sueño hecho realidad. No, súper difícil. Realmente, como cinco computadores, todas conectadas con celulares, para poderlas conseguir. Complicado. Complicado. Pues, como saben, se agotaron por todo lado, pero al fin y al cabo se pudo. De Florencia a Caquetá, vea. De Florencia a Caquetá. Sí, también viene la familia, vea. Creo que espero algo espectacular, totalmente increíble, como lo es Karol G, con cada una de sus presentaciones. Yo no asupo de energía, y ando de Colombia en alto. Sí, yo siento que vinimos a vivir la experiencia, eso es lo más importante. Que Karol G nos ha lidiado todas las tusas. Debido a la gran afluencia de personas, se dispusieron grandes protocolos de seguridad para que no haya ningún tipo de inconveniente y que las personas puedan tener tanto su ingreso como su salida de la manera más correcta posible. Este es Noticias Uno, La Red Independiente.